... Buenas a todos Bueno, venís aquí a una charla ya de ACA Así que presentarme, yo soy Alfonso Para quien no lo conozca, estoy en Estratio Proyectos ahora mismo para Carrefour Aquí presentes, así que no os metáis con ellos Y bueno, es una pequeña introducción a ACA ¿Alguno conoce ACA? ¿Ha hecho un Hello World? ¿Ha hecho alguna cosita? Vale, bien, ese es el nivel que esperaba Entonces no lo puedo inventar todo Bueno, lo primero está en una charla que he dado previamente en el mitad de Escala de Madrid Así que, bueno, tenía que poner esto por si acaso Porque unos ataques al corazón podrías encontrarte Esta charla contiene mutabilidad Los actores os vais a encontrar que se suelen usar con mutabilidad Así que no es puramente funcional Vamos a comenzar Esto es un comienzo que todos habremos visto alguna vez en nuestra vida ¿Cómo lanzar un thread? Que van a chupar un montón de mi ordenador Pero te encuentras que no Empiezas a encontrarte problemas, por decirlo de alguna manera Pero que tal os explica ¿Qué es eso? Es problemas de bloqueos, problemas de sincronización De coordinación de threads, etc. Que es bastante complejo No es fácil Esto es la cara que se nos quedaba casi todos cuando empezábamos en nuestro... Bueno, para mí era programación 2 esta asignatura Paso el tiempo Ya terminé la carrera Empecé a aprender nuevos lenguajes Y, pues, me encontré con Escala Así que para mí era algo nuevo Funcionaba, había tocado un poquito Pero estaba chulo Empezaba a enseñarte inmutabilidad Decían que con funciones puras Pues conseguías pintar los efectos lados Empezabas a usar inmutabilidad para Compartir objetos entre varios threads Pero que no van a tocarlos Entonces Puedes hacer con más cosas Pero sin bloquear un objeto Pues bueno, con mónadas Parece todo mucho más simple Pero Te encuentras ahí el futuro Que es casi lo mismo Te encuentras que puedes hacer cosas después del futuro A concatenar más ejecuciones Sacar más cosillas Pero Sigues sin ser funciones evidentes No es fácil Sigues teniendo problemas Y, pues, sigue pasando el tiempo Y ahora mismo Yo me encuentro en este estado Digo, yo ahora mismo He escuchado el mejesaje de Aka Y he aceptado el Reacting Manifesto En mi corazón Más Reacting Manifesto Digo, para empezar un poco Algo que a lo mejor No sé si alguno lo conoce ¿Ha escuchado alguna vez el Reacting Manifesto? ¿Sí? Vale ¿Escuchos alguno? Vale, pues también lo puedo inventar El Reacting Manifesto Me pone muy bonito Te cuentan Es una forma de hacer aplicaciones No te dan ni un framework Ni te dan Ni siquiera especificaciones tampoco Pero te dice que tiene que ocurrir cuatro cosas Tiene que ser Algo responsivo Que te dice que respuesta rápida Y que tenga trato de errores Bueno, pues Eso ¿Quién no intenta hacer esa aplicación en su día a día? Resilientes Lo mismo A prueba de errores Basándose en la aplicación Contención e aislamiento de errores Bueno, basándose en la aplicación ahí es algo nuevo Que a lo mejor no os he escuchado tanto Pero también siempre el High Ability Lo hemos hecho con muchas veces lo mismo Elásticos Aumento y disminución de recursos según se necesiten Esto ya empieza a ser un poco más interesante Como aquí Todos nos pegamos con Spark Spark De elástico Poco Una vez que empiezas una ejecución De elástico De Spark Streaming No se puede ampliar el proceso Así que elástico no es Es tal cual Vuelve lanzado Tienes que parar Y volver a lanzar Y basado en paso de mensaje Mira Eso sí que ya es más nuevo Como lo he repetido bastante Pues no lo explico mucho ahora Pero bueno Si imagináis que el paso de mensaje Quiere decir que nos va a ayudar Entonces pues ya llegamos un poco A lo que queremos ver aquí ¿Qué saca? ¿Qué saca? Bueno pues aquí tenemos un par de definiciones De la izquierda es la definición Que viene su propio página web Así traducido malamente y rápido Es un toolkit Y unas herramientas para Tiempo de ejecución Para hacer asimplicaciones Distribuidas Concurrentes Resilentes Y basada en paso de mensajes Recuerda mucho el Reacting Manifesto Es que lo hicieron ellos Realmente el Reacting Manifesto Fue una publicidad Que se hicieron ellos mismos Para intentar vender un poco mejor Por acá Y luego tiene una definición En español Que ahora mismo no debería citarla AK es un frío Para escalar Java Eso ya está bien Basada en lo que se conoce Como sistema de actores AK permite crear software Altamente concurrente Escalar lo distribuido Ser flexible Tornando a fallos Y basada en un sistema De mensajes Para la máquina virtual de Java Pues En general Esto es lo que es acá Pero que es un sistema de actores Lo que es a lo mejor Lo que no entendemos ahora mismo Sistema de actores Pues un poquito de historia Es algo súper moderno Es de los años 70 Y bueno La implementación Así que normalmente La gente siempre te dice Ah pues ese actor Taba yo con Erland Pues Porque es la más conocida Hasta el momento De los tres conceptos La comunicación de actores Basada en paso de mensajes Un millón de veces más Cada actor puede crear Otros actores Vale No sabemos que es un actor aún Pero vale Pues esto a lo mejor Quiere decir que Lo de la replicación Que habíamos dicho antes Intentar controlar un poco Los mensajes Pues eso ahí Empieza a intervenir Y luego pues cada actor Puede cambiar de comportamiento Para el próximo mensaje Bueno Según si sabéis que es un actor Pero ahora Pues imaginéis que Lo voy a explicar Y bueno Y un sistema de actores En sí en general La idea principal es Vamos a tener Un montón de actorcitos Que ya os explicaré Pero realmente Un actor es algo Que está procesando Es un objeto Aunque nunca deberíamos Llamarlo objeto Que va a estar procesando Tareas muy simples Que no van a compartir Recursos con nadie Son súper egoístas No van a dejar Que nadie troque sus tareas Como mucho Puede delegar Tareas en otros actores Y el sistema de actores en sí Es el director De toda esta película Que va a decir Bueno pues te toca a ti moverte Y ahora te va a pegar a ti Y ahora te va a pegar a ti Esto como lo conseguimos Con el paso de mensajes Principalmente Vamos a separar La información que tenemos Usando el paso de mensajes En vez de llamadas a métodos Como estamos haciendo en objetos Así que ¿Qué es un actor? Un actor es esto Bastante simple Un actor es Lo que os he dicho Un pequeño módulo Que va a ir procesando Según le van llegando mensajes Pero además Estos mensajes Bueno este actor Solo va a procesar Un mensaje a la vez Ni siquiera es concurrente Va a coger un mensaje Lo va a procesar Y cuando termine con él Mira su mailbox Y lo que hace es Si hay algo Pues lo coge Tira de él Y empieza a procesar de nuevo Haciendo la misma tarea Una y otra vez Una y otra vez Y no tiene nada más Es así de simple Creo que para verlo Un poquito más claro A lo mejor Vamos a mirar un ejemplillo Que tengo Aquí Bueno Actor simple Ahora os amplío un poquito La letra Bueno Primero os voy a explicar Cómo se Mi ordenado es bastante malo ¿Veis todos? Vale Pues en sí Nosotros Para crear un sistema de actores Es esto No tiene nada más Le dices Actor System Le das un nombre A tu sistema de actores Porque puedes tener más de uno Y ya lo tienes No hace falta nada más En principio Luego siempre se complica la cosa Pero aquí no vamos a llegar a eso Y a este sistema de actores Lo que le vamos a pedir es Crear un actor Aquí veis que no llamo Un objeto como tal No hago un new Ni siquiera llamo un constructor De los de escala Que te hace una case class Sino que llamo un método props Ahora veréis Esto normalmente es una buena manera Porque vamos a tener que meter El objeto que queremos instanciar Como actor Tenemos que meter unas properties Y pasárselas a este método Actor of Vale Una vez que tenemos un actor Un actor Siempre va a saber Que es de tipo actor ref Actor ref Como su nombre dice Es una referencia a un actor Nunca vamos a tener Una variable Que apunte a un actor directamente Siempre vamos a tener A su referencia Esto quiere decir Que vamos a apuntar siempre Al mailbox Nunca vamos a saber Que tipo de objeto Hay por detrás Esto es una de las pegas Que tiene el sistema de actores Que como tal Todos los actores Los ves por igual Sea un actor Que procese Un string Sea un actor Que vaya a sumar números Siempre vamos a ver Un actor ref Y de este actor Pues bueno En este caso Vamos a mandarle Tres mensajitos Que ahora os contaré Un poco mejor Cómo hace Y bueno Realmente todo esto Es lo que es Paso de mensajes A este actor Le vamos a ir pasando Un mensaje Otro mensaje Otro mensaje Ahora os voy a contar Un poco lo que hace Cada mensaje Y qué es lo que hace Este actor Con cada uno de ellos Y vamos a pasar Un montón Antes de ejecutarlo Al propio actor Vale ¿Veis todos? Vale Un actor Para instanciar Bueno Para instanciarlo Para declararlo Solo tenemos que extender De la clase actor De acá Esto directamente Nos daría Nos pediría Que únicamente Implementar este método Recibe Recibe es el método Que va a estar Constantemente llamando El sistema de actores Sobre este actor Cada vez que lleve un mensaje Este mensaje Este lo que espera Es Entra un noni Y lo que espera Es un unit Es decir No devuelves nunca nada Y lo único que haces Es Pues dependiendo del mensaje Que te llega Vas procesando una cosa U otra En este caso Tenemos tres mensajes Tenemos Un mensaje put twice Que lo que hace Es el string Que tú le estás pasando Dentro de ese mensaje Lo va a meter En una lista Dos veces Aquí lo podéis ver Otro mensaje Que es put Que es Mételo una sola vez En la lista Y luego tenemos Un tercer mensaje Que es print all Que lo que va a hacer Es todos los mensajes Que ha ido acumulando En esa lista Los va a imprimir Por pantalla Luego tenemos En este caso Se puede poner un mensaje Cualquier otra cosa Y lograr un error O ni siquiera Haría falta Procesarlo Si no quisierais Si lo ejecutamos Vamos a ver Que esto Hacerlo esperado Voy a ponerlo Uno al lado del otro Para que veáis Vale En principio Hemos mandado Un mensaje put Y hemos mandado Un mensaje 42 El 42 No estaba esperado Por tanto Nos lo ha logueado El error Y put twice Pues lo ha cogido Pero no tenemos Ninguna respuesta En nuestro caso Por la pantalla Si voy a enter Lo que hace Es mandar el print all No tiene nada más Aquí Esto es sencillito Si tenéis alguna duda Pues podéis hacerlo Ahora mismo O si queréis Continuamos Vale Pues bueno Con un último clic Con un último enter Lo que obliga que hacemos Es pedir terminar El sistema de actores El sistema de actores Está constantemente ejecutándose Tengamos unos actores Instanciados en él Siempre lo vamos a tener abierto Pero un actor en sí Es poquita cosa Lo que queremos es Un actor Un sistema de actores Un sistema de actores No quiere decir uno Un sistema nunca se compone De una sola cosa Por tanto Aquí tenemos Un ejemplito Un poco más complejo No es gran cosa Que es Dos actores Que van a estar Mandándose un pin Y el otro responde un pong En el código Es esto Vale Pues tenemos un actor Ping Ah se me olvidó Comentar Lo de las props De antes Verdad Para instanciar Un actor Necesitamos las props Para eso únicamente Tenemos que Meterlo dentro de un props Y pasarle el tipo Si el actor en sí Espera algún parámetro Se podría hacer Un new actor Y le pasan los parámetros Y directamente Esto pasárselo Al constructor de props El tema es que Para saber un poco Cómo hay que construir Un actor Una buena práctica Es siempre tener En el companion object Del actor Los métodos O el método Necesario al menos Para poder construir Estas props Es como el constructor Que tendríamos todos En escala Esto es una buena práctica Para tenerlo limpio Y saber cómo construir Cada uno de los actores Si no es bastante Más complicado Luego también Una buena práctica A veces es Meter dentro del companion object Los mensajes Que espera este actor El problema Si este mensaje Es compartido por varios Pues ya no sabes exactamente En dónde ponerlo Pero bueno Como estos ejemplos Son bastante sencillitos Se pueden poner aquí Pero bueno Aquí tenemos el caso Ya del actor ping Y el actor pong El actor ping Es normalmente el que empieza Tiene un primer mensaje Que es ping to Y le pasas una referencia actor Y lo único que hace Es que mandarle un string Que podría ser también Este mensaje Que ponga ping Y cuando le llegue Un mensaje que ponga pong Lo imprime Por la pantalla ping Y contesta al sender El sender Es la referencia Que vamos a tener Cada vez que se ejecute El método receive Con el último actor Que nos ha escrito Es decir El que nos ha escrito Ese mensaje Estamos procesando actualmente Es bastante cómodo Para cuando tengamos que contestar No tenemos que conseguir La referencia del actor en sí Sino que directamente Podemos decir Pues sender Mándale esto Y independientemente De quien nos haya mandado El mensaje Le va a llegar Y luego tenemos Bueno un actor pong Que es prácticamente lo mismo Le falta únicamente De iniciación Que cuando llega un ping Lo escribe por la pantalla Y contesta al sender Con esto vamos a tener Un bloque infinito Entre un actor y otro Que va a estar constantemente Mandándose un mensaje Para construir Instanciar todo esto Pues bueno Es incluso más sencillo Que antes Tenemos Nuestro sistema de actores Nuestro sistema de actores Instanciamos los dos actores Podemos darle su nombre Para que sea un poco más claro Luego si tenemos logins Luego también os contaré Un par de cosillas más Es bastante útil Darle un nombre de actor Si no le das un nombre de actor El sistema de actores Le va a dar un nombre a este actor Que va a ser Primero A Luego B Luego C Luego D Así está la Z Y luego va a empezar A A A B A C A B Así está que te quedas Y con un auto memory De nombres Podéis instanciar Millones de actores Pero bueno Nuestro caso es Tenemos los dos actores Y el actor ping Que es el que podría iniciar Esta comunicación entre los dos Le decimos Al le ping Al actor pong Y bueno Y a esperar ya un enter Hasta que cierre la Hasta que cierre el sistema de actores Si ejecutamos De esperar Pues bueno Realmente va mucho más rápido Pero es que Si os fijáis La consola es directamente S&P El paso de mensajes Es muy rápido Es No sé Millones de mensajes por segundo Hasta aquí Pues bueno Tenemos ya Comunicación entre los actores Podemos instanciar Más de uno Y parece sencillito Vale Vamos a ver En nuestro segundo Una de las características Principales Que es la que siempre He estado diciendo ¿Por qué mensajes? Vale Los mensajes en sí Es un método asíncrono De comunicación Tenemos los métodos síncronos Que así Lo más similar Que tendríamos Respecto a A un sistema de actores Sería llamar al gas De métodos En orientación a objetos Cuando tú tienes una orientación Estás trabajando Con cualquier lenguaje Oriente a objetos Tú Vas llamando a métodos De otros actores Lo que pasa es que Estás delegando Directamente tu ejecución A no ser que hagas un thread Etcétera Tú cuando llamas a Printlm Del System Output Estás delegando Tu thread Todo tu trabajo Estás delegando Sobre otro objeto Que tiene que estar Que no termine de ejecutar No te va a dar una respuesta Al igual Otro método síncrono Sería si tuviésemos Un servicio REST Si hacemos una petición Al servicio REST Y esperamos que en la misma petición Nos conteste con una respuesta Estamos esperando No podemos continuar Sino que estamos esperando A la información Que nos tiene que aportar La sincronía Tiene problemas Para mi gusto Que es la gestión de concurrencia Hemos encontrado En todo momento Que tenemos que controlar Los threads Siempre tenemos Si queremos hacer Que algo sea en paralelo Tenemos que crear otro thread Y luego coordinar entre ellos Luego la capacidad De procesar peticiones concurrentes Pues por ejemplo Un servicio REST Tiene un límite Digo tú si levantas Un solo nodo Pues a lo mejor Puedes hacer 200.000 peticiones por segundo Pero 200.000 una Se te va a quedar bloqueada O va a tratar de un error Y no vas a poder conectarte Luego también Normalmente cuando estás Contrabajando con objetos Y si usas Especial mutabilidad Lo que tienes que conseguir Es disminuir El número de bloqueos Que tienes en un objeto Para que vaya tu sistema Mucho más rápido Normalmente si tienes Un array de objetos A lo mejor con dos threads Vas muy bien Pero con tres threads Vas peor que con dos threads Eso es un problema Que no tienes una escalabilidad Simplemente por añadir Más threads Tu sistema va a ir mejor Pero tiene un plus Que es en sí Cuando tú tienes una respuesta Del método que has llamado O el servicio REST Que has llamado Sabes por donde tienes que continuar Cuando tienes todo el contexto Que habías dejado previamente Y puedes continuarlo Es mucho más sencillo Justo lo bueno de uno Es lo malo del otro Y lo malo del otro Es lo bueno de uno En la sincronía Como tal No hay concurrencia Tú lanzas la petición Lanzas el mensaje Y te olvidas Completamente En este caso Un actor Cuando lanza un mensaje A otro actor Se olvida Él no espera una respuesta Él no espera Continuar una procesada Sino que él pasa así Directamente a su siguiente mensaje Lo bueno que tiene es Eso Que es La capacidad de procesada Es secuencial Es decir Si un actor Puede procesar Mil mensajes por segundo Vale Pues mil mensajes por segundo No va a procesar más Y si tiene menos mensajes Pues no va a procesar Todos los que No va a estar un tiempo ocioso Pero lo bueno que tiene Es que si por ejemplo En vez de mil mensajes por segundo Le queremos mandar dos mil Podemos crear dos actores Tranquilamente Y procesar el deploy rápido No hay ningún problema Entre ellos No tiene ninguna comunicación No tiene ningún tipo de De relación Así que cada uno puede procesar Sus mil mensajes por segundo Y si pones tres Tres mil Tenemos un incremento lineal Según el número de copias Que hacemos Pero el problema que tenemos Es la respuesta Digo si por ejemplo Un actor Lanza un mensaje Y espera una respuesta Él tiene que tener guardado Todo el contexto De la respuesta Que tiene que darle Al siguiente O para continuar procesando Vale Paso de mensajes Terminado Vamos a continuar un poco Con el tema de actores Un actor Pues hemos visto Como se crea Y tiene una vida Esta vida es finita Hemos visto como se crea Y lo que podemos conseguir Es crear un actor Pero el problema Es que un actor en si Es poco Y luego además Crear un montón de actores Al principio Esto no es como Cuando trabajas con Spring Que tienes que declararte Todos los beans Y todo eso es lo que tienes Si que un actor en si Puede crear hijos Hijos que puedan delegar La tarea del padre O repartirlas O incluso Ver que los hijos No tienen suficiente capacidad Para procesar algo Pues crear más hijos Tranquilamente Luego además Eso Lo que os había dicho Cada actor se crea Como un identificador Ese nombre Es parte de su identificador Y además Como hay padres que crean hijos También tiene una forma jerárquica De identificador a este actor Que es Todos tus padres anteriores Más tu nombre Aquí tenemos un ejemplo Pues que sería ACA Dos puntos Es la URL Que es un sistema de actores de ACA El primero de todos Vale Que no hay Para remarcar aquí El primero de todos Es el nombre del sistema de actores Por si tenemos múltiples sistemas De actores Sobre la misma nodo Pues podríamos O sobre la misma máquina virtual de Java Pues podemos diferenciarlos Luego tenemos Cuando tú creas un actor Siempre se van a crear Bajo el actor user Que es el que se encarga De gestionar todos los actores Que el usuario ha creado Luego tendríamos Pues un primer padre Luego un hijo Y luego el nieto del padre anterior O el hijo del hijo Y con esto Incluso luego se puede reutilizar Para localizar un actor Como un objeto Tú necesitarías su referencia Es decir Tienes que haberlo pasado por un sitio El sistema de actores Te da opciones A buscar un actor en particular Es decir Dame todos los hijos De tal actor A muchos de ellos No conocerás tú el nombre como tal Pero siempre Hay algunos de ellos Que los tendrás muy conocidos Que serán Los que manejan ciertos procesos Que los pueden localizar fácilmente Esto Se ve un poco mejor Con un ejemplo Que os voy a mostrar ahora mismo Este va a ser un ejemplo Que participa en dos actores Tenemos primero un padre Que va a coordinar un procesado Este procesado Lo que intenta hacer Es únicamente Te van a dar una lista de palabras Y lo que quieres es Que cuando te mandan un mensaje Le devuelvas todas las palabras Que tenías en la lista Concatenadas Es muy simple No voy a enseñar tampoco mucho Pero bueno Tiene el create child Que le pasa la lista de palabras Y este método Se encarga de crear Todos los hijos En ese momento Y además les pone Como nombre La palabra en sí Y número aleatorio Por eso Podría repetir palabras Y cada palabra La gestionaría un actor propio Y lo que espera el padre Son tres métodos Bueno, tres métodos Tres mensajes Set words Que lo que hace es A este actor Le va a setear una lista de palabras Que va a crear todos sus hijos Para eso Usamos el método Create child Luego tenemos un método start Que lo único que hace es Pedirle que concatenes Todas estas palabras Y entonces Aquí va a mandar un mensaje Pero este mensaje es distinto Este actor primero Es el primer hijo De todos los que es creado Es decir El que va a tener La primera palabra Que va a concatenar Y ahora veréis Luego Ese va a llamar al segundo Al tercero Al tercero Al tercero Hasta el último de todos Que va a devolver una respuesta Vale, esperemos una respuesta Y aquí en vez de una exclamación Como tenía antes Es una interrogación Esto es una cosa Que te da ya acá Es un padrón Que lo llaman ask En vez de antes Era mandar un mensaje Era tel Este es un ask Ask lo que hace es Tú vas a mandar un mensaje Y vas a esperar una respuesta Relacionada con ese mensaje Haces sus triquiñuelas Acá por detrás Para que no se te mezclen Con tus mensajes Y lo que hace es Directamente Darte un futuro Aquí Que lo podemos mapear a algo Porque ese futuro es de any Puede llegarnos cualquier cosa Porque cualquier cosa Es un mensaje Y lo podemos procesar Esa respuesta que nos dé En este caso Lo que vamos a hacer es Arrogar el resultado Que nos haga algo Y en caso de fallo Vamos a mostrar un error No hay fallos aquí Espero Así que bueno Y luego tenemos otro método Que es el clean list Que esto lo contaré Un poco más adelante Pero es únicamente Para eliminar Todos los actores hijos Que he creado Voy a contar el actor hijo Que es muy simple El actor hijo Se va a crear Pasándole un next Que es una opción de actor Lo que está haciendo es Posiblemente tengas un actor Si lo tienes Quiero que le mandes Lo que hayas construido tú A este actor Y te olvides ya Y luego además El texto que queremos Que le meta Como en la cadera de caracteres Que estamos construyendo Lo que hace es Cuando le llega un string Le mete el texto Que queremos nosotros Y si tenemos un actor Se lo manda Y le hace Bueno Si tenemos un actor siguiente Lo que hace es un forward El forward En vez de Mandarle un mensaje Nos da unos métodos extras Que es Forward Es escribir un actor Pero en vez de Sender Ser yo Que soy el que estoy Mandando el actor Es el que me lo ha mandado Con esto lo que hacemos Es saltarnos Los hijos intermedios Porque realmente Nos los interesan Lo que nos interesaría Es hacer un flujo completo Que únicamente intervenga Los hijos Pero sin saber Quien ha participado Y el actor Que queremos responderle De nuevo Y con esto se aprovecha El forward Y en caso De que no tengamos Un siguiente actor Al que escribir Lo que hago es Al sender Que en este caso Va a ser nuestro padre Aunque no tuviese Cien hijos entre medias Siempre va a ser El padre de todos En este caso Y lo que hacemos es Es mandarle un texto El texto ya concatenado Bueno Tenemos por supuesto Nuestros props Para cada uno de ellos En este caso Como si que tenemos Variables que tener Para distanciar un objeto Pues bueno Text to happen El next actor Tenemos que pasarle Esos dos objetos Y lo que hacemos es Crear un props De un new actor Append string New exacto Y text to happen Es bastante sencillo Y pues Si ejecutamos En este caso Bueno Primero se sirve En un momento El código del main En este caso Solo creamos el actor padre El actor padre Cuando le llega El set words Crea todos sus hijos Necesarios Luego le mandaríamos El mensaje start Que es Mándame Toda la lista De palabras concatenadas Y luego Mata a los hijos Set words Bueno Start Vale Como tal El que imprime Es el padre Así que El sistema de actores El objeto Esto se ve como El driver de Spark Únicamente Pues bueno Le manda tres mensajes Pero no tiene que hacer Nada más Así que Pues bueno Tenemos la lista Let it crash Si ejecutamos Espera que le mande Bueno El primero le manda El start Como no tiene nada No hace nada Y lo que había puesto También era que Lodeara cada uno De los hijos La palabra Que tiene que Escribir Cada vez que le llegue El mensaje Para hacer el append En este caso Os fijáis Lo que os había dicho Antes Del path Tenemos acá Nuestro sistema de actores Se llama ask Luego bajo user Están todos los hijos Como al padre No le he puesto nombre Dolará Lo llama así Y entonces nosotros Le ponemos let Y en un dólar Un número Que es como lo he puesto yo It y crash Tenemos los tres hijos Y al final El padre Que es el que contesta Lo vea Let it crash Vale Voy a contar un momentito Aquí Si os fijáis Clean list Lo que hace es Eliminar los hijos Lo único que hace A todos los hijos Es mandarle a poison pill Poison pill Es una de las formas De matar a Los actores Los actores como tal Siempre están en el sistema De actores No es como Cuando dejamos de referenciar En java Bueno en java O en escala Un objeto Que en algún momento El grave disconnecto Detectará que ya nadie Lo referencia Y se lo carga Nosotros tenemos que Encargarnos De gestionar nuestros actores Esto Hay múltiples maneras De hacerlo De gestionar nuestros actores Una de las que os he dicho Es poison pill Poison pill Es un mensaje Poison pill Lo que hace es Va a encolarlo En su mailbox Y va a ir procesando El actor Hasta que se encuentra eso Y decir Hostia Poison pill Es un mensaje Que entienden todos los actores Lo único que hace Es matarse a sí mismo Es una forma de Decirle Bueno Haz tanta tarea Y luego muérete Bueno Eso incluso Y luego también Si tenemos la referencia Del actor Podemos decirle El método stop El método stop Es Inmediatamente Aquí no estás esperando A que termine de procesar Vas a ser No me da igual Cuando te mueras Pero te vas a morir No Esto es Quiero que te mueras Ahora mismo Incluso puedes matarte a ti mismo Si tú tienes tu referencia Que siempre la vamos a tener Que es self Siempre está dentro de un actor El self sería el this De un objeto Pues self es el yo mismo De un actor Con eso Con text.stop Podríamos hacerlo En cualquier momento Te está diciendo Oye Haz esta tarea Y si ves un problema O lo que sea Mátate a ti mismo Pues podríamos hacerlo Por tanto ya tenemos Como ha nacido un actor Y como ha muerto Pero tenemos que ver Como durante su vida Lo que puede hacer Pero ahora habéis visto Solo un método receive Un método receive Es bastante simple Puede que tú le puedes meter Un poco más de lógica Pero dentro de cada vez Algo muy simple Tu actor Nunca va Parece que nunca va a cambiar Lo que puede hacer Eso es mentira Una de las cosas que decíamos Antes Es que un actor Puede instanciar El método receive Del siguiente mensaje De este mensaje Ya no puedo hacerlo Porque estoy procesándolo Pero el siguiente mensaje Si que puede decir Oye Pues ahora mismo No me interesa Procesarlo de la misma manera Quiero que empiecen a procesar Otro tipo de mensajes O puede que Quiera hacer otra cosa Con los mismos mensajes Que me están llegando Y en vez de hacer un control Con ifs y etc Podemos hacerlo un poco Más cómodo Que es con múltiples métodos receive Y hacer como si fuera Una máquina de estados Por supuesto Esto se ve mejor Con un ejemplito Que tengo aquí en el D Vale Este método Es bastante Este ejemplo Es bastante simple Explico primero el actor Bueno Primero tenemos Tres posibles mensajes A, B y C Sí Por supuesto Decídmelo Porque siempre se me olvida ¿Suficiente? Sí Vale Tenemos tres mensajes Incluso en este caso Son objetos Ni siquiera son mensajes Como tal Siempre vamos a tener Usar los mismos Y tenemos tres métodos receive Vale Lo que estamos haciendo aquí es Este es el que va a empezar Con equistancias al principio En este caso Vamos a pedir Que use el receive a Lo que hace es Espera el mensaje a Y si es el que esperábamos Lo 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 hacemos Context Become Con context Become Lo que hacemos es El siguiente mensaje Que espero Es Lo vas a procesar Con el método receive Y además Podemos usar el Discard Porque cada vez que Llamamos a Become Lo que estamos haciendo Es que tenemos una pila De estados Si le hicimos el discarro No va a tener ningún estado Va a sustituir completamente El que tenemos actualmente Y va a poner el siguiente Que sería en nuestro caso El receive Si pusiéramos el discarro Igual a false O por defecto está false Lo que hacemos es Alpilar estados Que podríamos recuperar Si le hacemos Unbecome Borraríamos el estado De la cabeza Y cogeríamos el siguiente Y volvería a procesar De la manera que procesaba Los anteriores mensajes Bueno Aquí lo que tenemos es eso Es become Resilve Resilve ¿Qué es lo que hace? Pues espera a Be Y si lo encuentra Resilve C Y si es C Pues esperamos A Es decir Lo que vamos a esperar Es una secuencia de mensajes Y cualquier mensaje Que se salga de esa secuencia Es decir A, B y C A, B y C A, B y C Cualquier mensaje Que se salga de esa secuencia Va a lograr un error Diciendo que eso no es lo que esperaba Y no es A O por lo menos sabe que no es A Y aquí Para lanzar esto Pues bueno No voy a explicarlo ya Pero lo único que vemos es Aquí Tres veces voy a mandar En los mensajes A, B y C A, B y C A, B y C Irá todo perfecto No va a haber ningún problema Cuando le dé a Enter Lo que voy a mandar es A y A Y entonces la segunda vez De que mande A Va a decir Oye, esto no es lo que esperaba Luego le voy a mandar B Que es lo que esperaba Y voy a volver a mandar B Y de decir Esto no es lo que esperaba Y lo mismo pasa con C Así Vale Pues los tres primeros mensajes Ha mandado nueve mensajes Y no pasa nada Porque justamente Es el orden que esperaba Si volvemos a escribir Pues justamente Tenemos un error Que es Bueno, eso no es lo que esperaba Pues esperaba B Y me ha llegado en este caso C Y lo mismo que pasa con C Que me la ha llegado A Y lo mismo con A Bueno, no he hecho el orden correcto Pero Aquí Eso Llegamos A Y cuando ya estamos en el estado B Pues esperábamos B Pero nos ha llegado otra vez A Cuando estamos en el estado C Porque ya ha llegado el mensaje B Pues esperábamos C Y le ha llegado otra vez B Y bueno Pues con otro Enter Cerramos nuestro sistema de actores Bueno, pues Podemos ver que Nuestro actor Cómo crearlo Cómo destruirlo Cómo hacer que tenga un poco más de vida Entre medias Que no sea un actor encasillado Pero quiero también detener un segundito Con este método Bicom Como os he dicho antes Los actores usan mutabilidad Todas las listas que he tratado hasta ahora Cada vez que las tenía que modificar Pues tenía un bar Y entonces las sustituía por una nueva lista Bicom Hay gente que lo que quiere es Que todo con escala Todo sea Sin mutabilidad Por tanto Con el método Bicom Podemos aprovecharlo Para hacer un actor Que no tenga Que no tenga mutabilidad como tal Lo que podemos hacer es Cada vez que nos llega un mensaje Y nuestro estado vaya a cambiar mínimamente Es decir Cambiar la lista que teníamos procesando Cambiar cualquier elemento que estábamos procesando Podemos hacer un Bicom Y poner un nuevo estado Este ejemplo es exactamente el mismo Que he puesto el primero Que es el más sencillito Que esperaba un put O put twice O println Y en vez de tener la lista como tal Declarada como teníamos antes aquí Lo que hago es Solo tener un método receive Que es componible Esperaba una lista En sí lo que vamos haciendo es Crear una nueva lista Con Si le he dicho dos veces Pues con dos veces la cabeza Y le digo Bicom receive Con este parámetro Con lo que he conseguido Hacer un actor Que cada vez que necesite mutarlo Por ejemplo El println No necesita mutar Por tanto no hay que hacer Bicom Pero los otros dos Que hemos mutado la lista Puedo poner un nuevo estado Además si aprovecho con discaron No vamos a tener ningún problema De que nos devorde la memoria Porque tenemos una pila Excesivamente grande de estados Y bueno pues Con esto se contenta A mucha gente De mitad de escala Y no te gritan Diciendo que Si veis el vídeo Luego te dice Que tenía que pedir perdón Por el bar Vale En sí Bueno pues ya tenemos Los actores Y estos actores Pues sabemos Una vida normal Una vida normal Pues naces Creces Evolucionas Y te mueres Vale pero Sabemos que en informática No es todo tan bonito Temos errores Los errores Pues bueno Normalmente cuando Tienes tratamiento de objetos Lo que hace es Lo envuelves en un trial Capturas Y lo que tengas Pues lo procesas Aquí tenemos Un pelín más Ya que tenemos actores Tenemos Los actores además Hacen muy poquita cosa Están aislados Podemos aprovecharlos En ACA El tratamiento de errores Bueno Su eslogan siempre es Let it crash Que es el ejemplo Que tenía antes Let it crash ¿Por qué? Porque en ACA Normalmente no se hace un trial Directamente tú dejas Que en la excepción Se lance Tú si tienes un problema Estilo Estás leyendo una cola Y no hay conexión O se te lleva a la red O lo que sea Peta Déjale al actor Que se estropee Porque normalmente Vas a tener siempre un padre Que te va a estar vigilando Bueno normalmente no Tienes que tener un padre Que te está vigilando Incluso cuando tú creas Un actor Tenemos el user El user podríamos decirle Como vigilar a los Padres primigenios La forma que tiene es Tú dejas que el actor Se estropee Deja que le quepete Y el padre va a capturar Esa excepción Al igual que un try Al padre le va a llegar Un mensaje Pero que va a procesarlo Por otro lado Y dependiendo El problema que hayas tenido Puedes poner cuatro políticas Puedes decir que Al hijo Oye Me da igual que te has estropeado Tú continúa Y le haces resume Es decir Por ejemplo Tienes un división entre cero Pues bueno No es un problema Deja que continúe Le dices resume Perfecto Que el problema es gordo Pues le decimos que pare Y el padre Realmente mata al hijo En este caso O podemos decirle Bueno Pues es un problema Pero bueno Todos somos actores Y puedes reiniciarte Además lo bueno que tiene Es que tú le puedes decir Bueno reiníciate Pero bueno Si en un minuto Lo has hecho cuatro veces mal Ya el problema Empiezas a ser gordo Córtate y muérete O puedes decir Que el padre Lo ve el error Y dice Hostia Esto es un problema gordo Necesito que alguien Más importante que yo Lo mire Y puedes escalar el error Y entonces lo que hace es Lanzar lo mismo Que te ha llegado a ti Pues lo lanzas hacia tu padre Y que se encargue él Que se encargue otro Y luego además Tenemos dos formas De tratamiento Que son One to one Cualquiera de estas cuatro formas Podemos tratarla De si un actor Ha dado un problema Ese actor es el que Va a ser Tratado de esa manera Pero también podemos Hacer una forma Que si es estilo Creamos muchos hijos Y todos estos hijos Interactúan demasiado Entre ellos Y solo con matar a uno Se nos va a estropeciar Todo el sistema de actores O todo Todo su árbol Por debajo del suyo Le puedes decir El to one Es decir Si ha habido un problema Pues a lo mejor Podemos matar a todos los hijos O podemos reiniciar Todos los hijos Y nos da No tenemos que ir hijo por hijo Diciendo Bueno Pues voy a volver a construir No sé qué Sino que directamente Me quito ese problema Y digo el to one Y como por supuesto Esto se ve muchísimo mejor Con un ejemplito Uy, perdón Aquí Vale Vamos a tener Dos actores Padre e hijo No tiene ninguna complicación El hijo El hijo Pues va a ser Están creado por el padre Y únicamente Espera los mensajes next El mensaje next Cuando llega Pues él tiene un contador Que empieza en cero Cuando se crea Tiene un estado Que está cero Y lo que hace es Le llegan es Pues le sumo uno Hago algo Y contesto al Que me ha preguntado Por ese contador En este caso Va a ser el padre Y este algo Es que el hijo Es un poco capullete Y entonces Va a lanzar excepciones Dependiendo del número En el contador que tenga En caso de que sea cinco Vamos a lanzar una Excepción arimétrica Diciendo que cinco Es demasiado feo Para el arimétrico Es eso No es muy bueno Y tenemos también Que cuando llega A nueve Es number format Exceptional El nueve Es demasiado mainstream Y parece que el nueve Aparece en demasiado sitio Es un poco hipster Y es lo único Que hace este actor Muy simplito Entonces Bueno pues tenemos Nuestro padre El padre lo que va a hacer Es su constructor Por sustancia al hijo Le llama my child Bueno tenemos El Executor en context Porque esto lo vamos a necesitar Para aquí una cosita Que tengo Que es el Scheduler Acá Como os he dicho No hay que bloquear Cuando tú Por ejemplo Estás esperando mensajes De una cola Y ves que no llega Pues bloqueas el thread Esperas medio segundo Y vuelves a continuar E intentar leer A ver si han llegado ya Mensajes por una cola En Acá no se hace eso En Acá Tú Todas estas tareas De voy a Quiero esperar Medio segundo Quiero esperar una hora Quiero esperar cualquier cosa Lo delegas sobre el scheduler El scheduler Es para programar tareas Normalmente estas tareas son Mándame un mensaje a mí O mándale un mensaje a otro En este caso Lo que voy a hacer es Un scheduler Que después de un segundo De iniciarse De empezar esta Esta tarea Cada 500 milisegundos Mándale a mi hijo El mensaje next Y luego Aquí tenemos El tratamiento de errores Aquí si le dice Sobre raíz de supervision strategy Aquí podemos indicarle Todos los errores Que esperamos encontrar De nuestros hijos Y qué manera Queremos tratarlo En este caso Tenemos Bueno Solo podemos tocar dos El de resume Y el de restart He puesto para que se viera El stop y escalade también Pero no se usa En este ejemplo Y lo que hacemos es Por ejemplo Cuando llega Arimetric exception Que es cuando era 5 Bueno Pues nuestro hijo Es tanto Pero se le puede dejar Que continúe Y en caso de que llegue En una reforma de exception Que era justamente Que daba con el 9 Bueno Pues le vamos a reiniciar Pero le vamos a reiniciar Además Diciéndole Te voy a dejar 4 veces Y a la cuarta Que haga mal Te voy a dar una más Y como se estropee Ya no te voy a dejar más Además Eso en un tiempo de un minuto Más que de sobra Para que el hijo Se fastidie Y bueno Nosotros lo único que voy a hacer Aquí es Cuando le llegue un mensaje Del hijo Voy a informar De que número lleva mi hijo Si llega el 1 El 1 El 2 El 2 El 3 El 3 Y Si le lanzo el mail El mail únicamente Pues es crear al padre Y el padre ya se encarga De instanciar al hijo Poner es que no Y no hace nada más Así que pues Lo lanzo Y lo que va a hacer es Bueno 1, 2, 3, 4 El 5 El hijo Ha lanzado una excepción Diciendo que es demasiado feo Y el 9 Se ha estropeado Y entonces veis que He vuelto a empezar el contador Porque le he hecho un restart al hijo Así va a ocurrir 5 veces Va a dejar que se estropee 4 Y a la quinta vez que se estropee Va a cortar al hijo Esperamos Porque me parece que ya La última ejecución Y vale Veis Si hacemos Aquí Bueno No hace falta tanto poco Pues 1, 2, 3, 4 Y 5 5 veces Y a la quinta que se ha estropeado No ha dejado de reiniciarse Ha matado al hijo directamente Luego además si veis Aquí llega un mensaje extra Bueno un mensaje Es un log extra Aquí vais a ver Un mensaje de El hijo ha muerto Pero el padre ha vuelto A intentar hacer un try Un next Le ha mandado el mensaje Porque es lo que tenía puesto En su scheduler Y te dice que el mensaje Al hijo Número no sé cuánto No ha sido No ha sido Mandado Esto es lo que en ACA Se llama una death letter Una referencia de un actor Si se muere el actor La referencia sigue existiendo Es un objeto Y entonces Si tú intentas mandar Un mensaje por esa referencia Va a dar error Entonces Esto lo captura Directamente el sistema Él se va a encargar De todos los mensajes A fallecidos O que no hayan existido nunca Se va a encargar El propio ACA De logértelo Y tú Luego hay formas de hacerlo De capturar todos esos mensajes Que no han sido enviados realmente Bueno han sido enviados Pero nadie los ha recibido Para que los puedas reprocesar O lo que sea Y eso Pues si te dice Que ha habido una death letter Y nada más Así en principio Ya no hay más ejemplos Con la charla Se ha vuelto más cortita Vale ACA Creo que Con esto Conocéis lo básico Podéis levantar un sistema de actores Podéis crearlos Y podéis manejarlos Cuando hay un error Y luego además Si podéis hacerlos ya inmutables Pues habrá mucha gente Que la dejáis contenta ACA es un ecosistema Muy grande Aquí he puesto unos ejemplos Para Si quisierais mirarlo Tocar un poquito más ACA al principio Pero bueno Tenemos varios addons Que son muy interesantes Que están elaborados Por la comunidad O por LiveVent Que son los principales mantenedores De ACA Que tenemos por ejemplo ACA Cluster ACA Cluster Te permite directamente Solo con paso de mensajes Montarte un clúster Entre varios ordenadores O varias máquinas virtuales Estén donde estén Y es muy simple Te va a decir Autodescubrimiento Porque realmente Cada vez que levantas un nodo Va a mandar un mensaje A todos Y se pueden presentar Y puedes manejarlo Incluso puedes meterle errores Es muy sencillo Luego también tenemos ACA Persistence Que es muy interesante Es uno de los módulos Creo que hace Tres meses Ese saco de experimental Lo que permite Es Haciendo uso De una base de datos Hacer que un actor Sea persistente El problema que tenemos Como he visto Por ejemplo El actor Que el hijo Que cada vez que se reiniciaba Perdía su estado Tenía un contador Pero se ha vuelto a reiniciar Porque levantas otra vez El actor Es borrar el objeto Y volverlo a levantar Persiste Lo que te permite Es Tener un actor Que cada vez que le llega un mensaje Que vaya a cambiar su estado Le interese procesar Lo acumula En una base de datos Y en cualquier momento Si se cae ese actor Se vuelve a levantar Y vuelve a reprocesar Todos los mensajes Por tanto recuperas El estado que tenías Es muy interesante Para hacer transacciones Incluso para Hacer copias De un actor Que a uno le llega El mensaje Lo persiste en la base de datos Y los demás Que están levantados O si se han levantado Más tarde Recupera El mismo estado Que tienen todos Sus hermanos En cualquier momento Luego también tenemos ACA Streams ACA Streams como tal Usa ACA Y es una abstracción Para hacer flujos de trabajo Es muy interesante Y funciona bastante bien Luego tenemos ACA HTTP Que es para Haciendo uso de ACA Te permite hacer Un servicio REST Te permite Puedes hacer Un front Bastante sencillo Con un DSL Para algunos cómodo Y Es bastante potente Lo único Pues bueno No te vale tanto Como si fuera Play O si fuera Spring Para hacerte Un servicio REST Bueno Porque La capacidad De procesar De mensajes Que tienes Un poco baja Y luego ACA Type Es el más Distinto De los demás En ACA Type Como habéis visto Cuando tú creas Un actor Con sus props Le dices Al sistema de actores Por favor Levantame un actor De este tipo Siempre llamas Un actor REST Ahí tenemos Un problema De que Todos los actores Les llamas a través De su actor REST Y no te encuentra No puedes saber Qué tipo de actor es No sabes si es actor Es de los que procesan Listas de mensajes O directamente Procesa Reparte tareas Y no tiene tipado Con ACA Type Lo que intentan hacer es Tú tienes un actor REST Y luego además Te dice de qué tipo De actor REST Es Qué hay detrás De esa referencia de actor Y Es bastante experimental Aún no está Muy logrado Hace además Que todo tu sistema De actores Sea bastante más lento Pero bueno A lo mejor en un futuro Esperamos que tire mejor Y sería bastante más sencillo Porque La verdad es que ACA tiene un problema Que es que hay que hacer Mucho testing de todo Porque como Puede procesar Cualquier tipo de mensaje Le puede llegar Cualquier tipo de mensaje Y Tienes que luego Saber cómo manejar Si ese mensaje No era para él Pues Se complica un poco la cosa Aquí tenéis Bueno El código De todo lo que Me he presentado Tenéis aquí Las urls Para poderlo ver De demo No sé si voy a poder hacer Voy a intentarlo Pero Si queréis Antes las preguntas Casi que mejor Por ahí ¿No? ¿Nadie te pregunta? ¿En serio? Miguel Tenéis una preparada ¿En serio? ¿No sabéis Entrarme nada? Simplemente Déjale Simplemente que Si conoces Otros sistemas de actores Aparte de AK Con el que lo puedas comparar Sí Que haya tocado No A ver Como tal Le he dicho La implementación Que más conocida Es Erlang Luego también hay Para .net Hay creo que más de una Me parece que hay AK.net Y no sé si Es la antigua versión Una que se llama Orlins O algo así Que es bastante Interesante Por ejemplo Por curiosidad El Halo 4 Su backend Todo el matchmaking Y demás Está montado Sobre Sobre Un sistema De actores Y luego Así de otros Lenguajes No sé Ahora mismo Pero sí que sé Que hay muchos Ahora mismo Como AK Se ha puesto Un poco de moda Sé que hay muchos Que también Están intentando A aportar A otros lenguajes Que antes No lo tenían Aplicaciones que hoy en día Usted usando AK Que tú conozcas Desde AK Vamos hoy en día Porque claro Escuchas AK Y dices Sí, muy bonito Pero ¿Dónde se usa? ¿Dónde para qué? Spark Solo con decir Spark Es el principal Promovedor de AK Todo el sistema De Spark En sí Cuando tú levantas Realmente por debajo Son actores Ahora las últimas versiones Han estado Enmascarando un poco Todo el tema Del uso de actores Pero por debajo Sigo usándolos Antes por ejemplo Las versiones De Spark Streaming Las primeras versiones Cuando lo sacaron Todos los conectores Que te hacías tú Para enchufarte A un Kafka O lo que sea Tú directamente Te implementabas Actores de AK Y eso ya Empezaron a hacer Los pasos de mensajes Para empezar A procesarlo A través de tu streaming Luego Más sitios Que conozca William Hill La página de apuestas Todo el sistema Que lo tienen Tiene montado Sobre AK Hay muchísimas Empresas Que sí que lo usan Especial AK es muy cómodo Por ejemplo Para reparto de tareas Como por ejemplo Hace Spark En sí Que es repartir tareas Más pequeñitas Hay muchas Empresas Que lo que hacen Es por ejemplo Todo su sistema De poner una lambda En Amazon Están hechas Con sistema de actores No te puedo decir Si están hechas Con AK Seguramente no Pero sí que Con sistema de actores Están hechas bastante Porque es muy cómodo Decirle Bueno pues Tengo una nueva tarea Instancio el actor Que va a gestionar Toda esa tarea Le paso el mensaje Y él ya se encarga De hacer todo el resto Y entonces tú puedes Tener uno, dos, tres, cuatro Y si tienes un clúster Pues te da igual Tú lo ves como un actor En sí Pero dices Bueno en esa otra máquina Quiero que te instancies Esta tarea Y ya empieza él A repartir a sus hijos Etcétera Y es muy cómodo También cross data Cross data Es verdad Perdón Cross data Está hecho sobre AK Viewer Tenía una pequeña parte Que no sé si Está usando Playfavor También es verdad Playfavor va sobre AK También es que lo hacen los mismos Así que no Además Cada vez no usan más Y bueno También pues Aunque Pues Flink También va sobre Sistema de actores Así casi todas las de Big Data Que hacen un poco similar Pues tiran sobre lo mismo Un segundo Ya han cogido el micro Nada Más que pregunta Anotar que Mesos también tiene Un sistema de actores Por debajo Pero basado en Lead Process ¿Vale? Para la comunicación Entre todos los procesos Para que te lo anotes Bueno ya Ya que lo tengo yo Me quedo un poco así Con el tema Que has dicho De servicios REST Si puedes un poquito Profundizar ¿Cuándo lo ves Que deberíamos usar AK Para hacer servicios REST Y cuándo no? A ver AK para servicios REST Como tal Yo Esto ya es Puedo a nivel personal Además Ahí vas a ver Que perfectamente El paso de mensaje Lo que te permite Digo yo cuando Si tienes que hacer un front Para un usuario Que tire su página web Es que no hay otra cosa Pero La cosa es Que tú cuando tienes Una aplicación Que pues a lo mejor Tiene múltiples fronts Bueno Backends Y estos atacan A los mismos componentes Microservicios O como quieras llamarlo Normalmente Si tú haces Con peticiones REST Pues tienes un problema De capacidad de procesado Con un sistema Bueno Sistema de actores Con un paso de mensajes Como tal Ya no siquiera Hablo con sistema de actores Lo que consigues es Que el propio microservicio O el actor Va a su ritmo Él va a ir procesando Y cuando termine Y si sabe que puede procesar Mil mensajes a la vez Va a estar procesando Mil mensajes a la vez Nunca más Y lo que consigues Y lo que consigues es Tener que pasarle La respuesta que espera Por una cola Tendrás que mandarle El mensaje que le mandas Tendrás que decirle Cómo contestarle O a dónde contestarle Exactamente Para que sepa Cuando tú haces Un servicio Estilo Levantar Todos los microservicios Que hay con Con REST Cuando hay que comunicarse Entre ellos Normalmente tú Haces la petición de REST Dejas el canal abierto Hasta que el otro Ha procesado Ha cogido la base de datos Solo tenga que hacer Lo que haga que tenga que hacer Y tener la respuesta Por el mismo canal Eso lo que estás haciendo Es lo primero que tienes Un tráfico de red Que estás bloqueando Luego además Tu aplicación en sí La que has llamado A lo mejor podría estar Haciendo otras cosas Y aprovechar esos recursos Ese thread que está bloqueado Esperando la respuesta Que estás directamente consultando De ¿Hai llegado esta respuesta? Aún no ¿Hai llegado esta respuesta? Aún no Todo esto acá Te lo hace solo Entonces lo que consigues es Hacer que sea Mucho más Separable las tareas Luego además también tienes En un servicio REST Por ejemplo Tú si tienes que Levantar uno nuevo Tienes que suscribir Un balanceador Tienes que descubrirlo A los demás De alguna manera De decirle Oye pues yo también soy Para que te puedas conectar A la base de datos Porque necesitamos Muchas peticiones en ese momento Entonces levantas dos Y tienes en paralelo Pero tienes que suscribirte Al balanceador O lo que sea Y si se cae Pues ahí tienes que Tratar la forma de Controlarlo Digo con un sistema De colas como tal Tú puedes Tú escribes en una cola Y no te preocupes Si hay dos Tres, cuatro, cinco Detrás procesando Y si necesitas más capacidad Porque ves que con dos Necesitas Levantas otro Que lees a cola Esa cola la conoce todo el mundo Sabe dónde tiene que Empezar a recibir los mensajes Y entonces es mucho más Elástico Como una de las cosas Que decía El Reactive Manifesto Es bastante más elástico Para el tratamiento De procesado No en todos los sitios Se puede usar El sistema de actores Es bastante complicado No sé si suficiente Sí, igual es exactamente La misma línea Lo que tú estás hablando Es Sería un sistema asíncrono Sobre una arquitectura De microservicios Pero en concreto Yo te hablaba Del caso De generar El típico La implementación De una API REST Que se va a servir Desde un servidor web Normal y correcto Has comentado Que AKHTTP No estaba O bueno No ofrecía tantas ventajas Como otras tecnologías Otros frameworks ¿Podrías dar ahí Un poco tu opinión Al respecto? A ver Por ejemplo AKHTTP Si tú te quieres montar Un pequeño servicio de redes Propio Está muy bien Es bastante cómodo Es muy rápido Y además Hacerte un DSL Con el DSL que tiene Hacerte Todas las llamadas Que tienes Muy rápido Muy fácil De capacidad De procesamiento Reduce El número de conexiones Y luego además También Teniendo Spring O teniendo Play Y lo demás Que además Te va a dar un montón De módulos Estilo de registros De tratamiento Para hacer la conexión Secura Y todo eso Te lo quitas Digo Si vas a hacer algo así Pero si quieres hacer Pequeños servicios REST Para microservicios Como tal Yo en mi opinión Quita el front de REST Y pon una cola Entre medias Pero si no puedes Pues a lo mejor Tendrías que plantearte Usar directamente Spring Que además Tiene el Spring Cloud Digo que seguramente Vaya bastante más rápido Que AKHTTP Y luego por dentro Dentro de Spring Tú puedes levantar Los sistemas de actores Incluso hay gente Que usa Spring Para la instanciación En vez de pins Instancian actores Eso también se puede hacer Digo eso ya depende Todo lo que se ha visto aquí Se puede hacer en Java Y si quieres hacerlo Tiene su API de Java Para AK Y se puede mezclar Hay mucha gente que lo hace Digo por si Que quieres levantar 50 actores al principio Y lo quieres hacer De una manera Más parecida A la inyección de dependencia Que también de tú Tenerte tus 3 métodos Se puede hacer La línea de los servicios REST ¿Se podría complementar Con el AK Cluster? Es que AK Cluster Una de las cosas Que permite Tú ya no tendrías Que tener un sistema De colas Ni nada intermedio Sino que Te hace que tú Puedas tener independiente Tú no ves todo Como actores Pero puede ser un actor Que esté en este nodo O en otro nodo Y entonces tienes Directamente tu sistema De mensajes Para escribir En el actor REST Y le va a llegar Aunque sea en otra máquina Eso desencarga Todo el AK Cluster Tiene todo eso Implementado por debajo Todas las conexiones Y así te quitas Además el tema De servicios REST E incluso te puedes quitar Un sistema de colas intermedio Como podría ser Kafka O Rabbit Tiene monitorización Monitorización Vale Para en sí De tu sistema Dices Si te montas un cluster Pues Saber un poco Cómo va cada modo Si te montas un cluster Saber cada modo Sí que se puede Incluso Si te refieres Un poco Para ver Cómo va de Ocupado Respecto a CPU Acá Cluster Tiene un montón De cosas implementadas De métricas Que va cogiendo Incluso Tiene Pues crear actores Que levanten nuevos Bueno Puedes tener una especie De actor supervisor Que puede ir vigilando Cómo van los demás Y puedes decirle Si todos mis Ordenadores Novos Han pasado el 80% De capacidad Crea un nuevo Nodo extra Y eso se puede hacer Eso está montado Incluso hay mucha gente Que se lo ha montado ya Con Con Microsoft Web Service Y directamente Puedes pedirle Que te levante la máquina Y esperas un minuto Y entonces Instancias Tienes ya el actor Metido ahí Porque estás usando Siempre la misma copia De origen Y que te levante El sistema de actores Que se registre Y tengas un nuevo nodo De cero Al final Si ya me preguntas ¿Alguna más? Bueno pues Gracias por vuestra atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video